Muy buenas a todos, pues bueno, como habéis visto, para los jugadores que jugamos cada día, ¿vale? El disfraz más guapo del juego no nos lo van a dar. Según ellos dicen, de momento se lo van a dar a los jugadores que llevan tiempo sin jugar, ¿vale? Que les van a enviar un código para que vuelvan al juego y les den el disfraz. Y a los tíos que estamos jugando todos los días aquí en este servidor, no nos lo van a dar. Hasta que a ellos se les apetezca, ¿vale? Eso lo veis normal. Se están riendo de nosotros, pero vamos, a más no poder, ¿eh? Esto ya es un cachondeo, aquí ya se han pasado tres pueblos. Y es lo que os digo, al final le van a dar mucho por saco a este juego. No tienen respeto a los jugadores que jugamos cada día. O sea, le van a dar... Es que el disfraz más guapo del juego se lo van a dar a la gente que no juega, pero es que no tienen vergüenza, ¿o qué les pasa? Es que se me están quitando todas las ganas de jugar, ¿eh? Os lo digo en serio, ¿eh? Se me están quitando todas las ganas, ¿eh? Y todavía lo ponen como, oh, no, qué guay. Y van a estar súper contentos, sí, vamos, tirándonos de los pelos que estamos. Me quedo un... Qué poca vergüenza que tienen, qué poca vergüenza. En fin, que lo sepáis que no os van a dar el disfraz hasta que se lo hayan dado a toda la gente que lleva muchos meses sin jugar, ¿vale? Que les enviarán un código que les darán el pergamino para venir aquí a esta zona de aquí y desbloquear la misión. Entonces, a nosotros, que somos los que jugamos cada día, que nos den. Ese es el mensaje que nos ha retransmitido Bitpoint al día de hoy. Así que venga, nos vemos. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!